Como bien saben, hemos estado encerrados desde el mes de marzo, desde el 14 de marzo que empezó la cuarentena y hasta el principio de junio se diseñó un plan de desescalada, o sea, de ir abriendo poco a poco cuatro fases, desde la fase 0 hasta la fase 3, para ir dando ciertos permisos el último, en la fase 3, el último permiso que faltaba era poder visitar otras ciudades podías salir dentro de tu ciudad, podías visitar lugares pero no salir de la ciudad hasta esta semana que estamos terminando, la semana del 22 de junio que por fin pudimos salir por primera vez de nuestra ciudad y poder visitar otros lugares fuera de la ciudad es por eso que nosotros decidimos esta semana, venirnos al mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, esto que está aquí es el mar Mediterráneo, también lo llaman el mar Mayor y esto que está acá es el mar menor es una estrecha franja que divide los dos mares el mar mayor y el mar menor el mar menor es menos profundo que el mayor hace menos viento entonces vamos hacia allá en esta área de acá vamos a ir a hacer paddleboard cuando vas en un ascensor tienes que ir solo o solo puedes ir con personas que vivan contigo esto es para guardar la distancia de 2 metros de seguridad tienes que llevar cubrebocas y 5 metros del conserje para poder abrir nuevamente algunos locales, algunos negocios tienen que adecuar nuevas medidas de seguridad como portar la mascarilla al sitio donde vamos ahora nos mandaron una lista de cosas que tenemos que cumplir para poder llegar y poder garantizar la seguridad como por ejemplo teníamos que hacer una reserva para estar seguro de que a la hora que llegamos no haya tanta gente ¡Gracias! 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 Si, ese es un poquito más corto pero.. ¿Se pueden graduar? ¿Si, se pueden graduar ¿Sabéis cómo se gradúan? em... no Pues mira, para graduarlo tenéis que abrir esta pestaña, tenéis que, por ejemplo, este para ti, tenéis que estirar el brazo todo lo posible, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.